A lo largo de la vida, llega un punto donde sentimos la necesidad de tratar lo que opinamos. Y esta vez, me toca a mí. Hola, mi nombre es Diana. Mi nombre es Juan. Soy Rebeca. Mi nombre es César. Y esto es Proyecto Final. Y sean bienvenidos una vez más al Podcast Final en esta séptima temporada, la temporada de la suerte. Amiguito, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, de vuelta, de vuelta a las grabaciones. Se siente que pasó mucho tiempo a decir verdad, güey. Pero viéndolo en episodios, realmente no es tanto, güey. O sea, sí, pues vaya. Ahora sí que pasó el tiempo regular, güey. Es como más o menos un mes, güey. O sea, en teoría, ese es el tiempo normal que tendría que pasar de una aparición a otra de ustedes específicamente, güey. Pero sí fue como de, güey, como que sí se sintió mucho tiempo, ¿sabes? También porque se... Lo estuve postergando un poco, entonces como que se sintió que muévelo y muévelo y muévelo. No, no te mueves rico, güey. No terminamos rápido, güey. ¿Qué pedo, güey? Sí, bueno, ya estamos aquí. Ya, mira, ya andamos acá, güey. Entonces hay que aprovechar que te tenemos acá, amiguito, porque pues ya ahora sí que andas igual que Rebeca en las primeras temporadas, güey, de ocupada y todavía organizándose sus tiempos, güey. Ya después de esta yo creo que ya está mejor organizado, entonces ya no hay ninguna bronca después, amiguito. Este fue como la semana, ajá, la semana como el mes de prueba, güey, y ahora todavía viene lo... Ya está todo ordenado. Te prometo que ya no va a ser tanto tiempo. Al contrario. No te preocupes, amiguito. No te preocupes. Es nomás cosa de esperar a que te puedas organizar sin ningún pedo, güey, que en el trabajo no tengas ya ninguna bronca de que no, güey, es que todavía estás a prueba, güey, si la cagas, aquí ya valió vergués con cámara, güey. O sea, ya, güey, que se asienten las cosas chidas, güey, y que tú también ya te organizes chingón con todo lo que tengas que hacer, güey. Te voy a echar más ganas de esto para que esto sea lo que nos deje y lo otro sea un gran salto extra. Mira, quiero pensar que ya vamos más encaminados, güey. Quiero pensar, güey, no sé, güey, los videos de Avatar jalaron bien, güey. Entonces, mira, quiero pensar que al canal ya no le falta... Ya no le falta tanto, ya casi llegamos a tres dígitos, güey, ya nos faltan nueve personas para llegar a tres dígitos, güey. Ya es como, güey, por favor. Ya, ya es un pasito, güey, sí, la verdad, sí, ya. Sí, ya, güey, ya. Ya nada más va a ser cosa de terminar bien este pedo, llegar a ese bonito cien y después a mil, ya para empezar a monetizar, ahora sí. Que yo espero que ya no sea tan tardado de cien a mil, güey, porque no te pases de verga, güey. Está bien que sí disfruto tomarme mi tiempo, güey, pero también es como de cámara, güey, no mames. Tampoco tengo tanto tiempo. Entonces, pues mira. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Sí, no, entonces... Pues bueno, pues vamos rápidamente porque como ya vieron en el título de este bonito podcast, el tema es la envidia. O sea, tratando de retomar un poquito la idea de los siete pecados capitales que en alguna temporada, no me acuerdo si fue en la primera o parte de la segunda, intentemos tratar. Creo que fue más que nada la primera, güey, porque se me hizo interesante el tema. Entonces, pues ahorita vamos una vez más a tratar este tema. Fíjate que yo estaba como muy convencido de que el tema de la envidia había habido un capítulo específico de la envidia, pero no como tal fue un capítulo de tema tan abierto, por así decirlo. Nos centramos mucho en que envidiamos del sexo opuesto. Ese fue el primer episodio del podcast. Ese fue un episodio individual totalmente. Hace 98 episodios. Exactamente. Es para que agregues el meme de Titanic, güey. Han pasado. Güey, ya han pasado ya casi, ya más de dos años, güey. Ya, pues ya pasamos el segundo aniversario, güey, ya. No mames. Es muy interesante ver cómo ha ido cambiando y evolucionando este pedo, güey. Sobre todo no tanto en cuestión de la producción o así, sino en cuestión de nosotros, güey. Las ideas que decíamos, lo que mencionábamos, el cómo lo hacíamos y ese pedo. Es como, ha estado bien interesante eso. Yo me quedo con el cómo lo hacíamos porque nos notábamos todos nerviosos, todos como, no quiero decir algo que la vaya a cagar, güey. Sí, güey. Ha estado muy interesante. Revisitar los episodios gracias a sacar los clips, güey. Ha sido bien interesante ese pedo, a decir verdad. Pero, pues bueno, nunca habíamos tratado el tema de la envidia de una manera tan abierta. Entonces, pues para eso es este episodio, amiguito. Porque, ah, no mames, cómo tengo envidias de muchas cosas. Siempre hay una primera vez, dicen. Mira, no sé si es una primera vez, güey. Creo que hay cosas muy específicas a las que les tengo todavía mucha envidia, güey. Es como hijos de su puta madre, güey. Sí, 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 no mames. Pero, pues mira, pues poco a poco, güey. Sí, pero, pues va. Pues antes de empezar con el tema per se, vamos con la queja de la semana. Amiguito, ¿tienes una queja que te haya ocurrido esta semana? Tengo una. Sí, claro. Mi queja. ¿Cuál es mi queja, amiguito? Sencillo. Este, tú sabes que como hombre regularmente tiendes a ser como más competitivo. Tiendes a, vaya, el tema que vamos a hablar hoy de la envidia. Tiendes como a esas situaciones donde buscas conflicto, güey, ¿no? Ajá. Digamos que hoy, mi queja de la semana apenas pasó ayer y fue que en el deporte te citó una bronca. Dos equipos se agarraron a vergasos. Dos equipos los cuales, pues, sí tienden a ser, no diré que fueron pudos como tal, pero tienden a meterse psicológicamente con el rival como tipo, soy más chingón que tú, o me burlo de ti, o ya. O si van perdiendo, tipo, te voy a estar castrando hasta que pierdas. Entonces, esa situación citó a que asumimos vergasos, que estuvieron buenos, hay video. Pronto saldrá su canal de YouTube favorito. Pero es justo eso. O sea, ¿por qué en el deporte llegamos luego a suscitar ese tipo de cosas, no? O sea, ¿por qué en el deporte luego se llega a dar una situación en la cual, pues, tendrán a lo mejor una solución más tranquila o más, este, más relajada? Y por el simple hecho de que, ¿sabes qué? Si yo soy más vergas que tú, güey, te agarras a putazo, güey, con la otra persona y terminando de hacer las cosas más grandes, terminas lastimando a una persona, terminas arriesgando a tus amigos o a tu familia, solo por el simple hecho de estar enojado, de querer desquitar tu coraje, etcétera, o de sentirte más hombre que cualquiera, ¿no? Esa es como mi queja de esta semana. Porque muchos, no digo que todos, pero sí yo creo que, sobre todo aquí en México, más de la tercera parte, o sea, la mitad parte de los hombres sí son así. Son ese aspecto de soy el más chingón y si tú eres más chingón que yo, me enojo y te la trato de cambiar de alguna manera. De alguna manera tengo que desquitarme. Sí. Sí, esa parte del deporte creo que es lo que me ha alejado mucho más del fútbol, ¿sabes? O sea, en general el fútbol no es un deporte que me moleste ni mucho menos, pero específicamente del fútbol, güey, que es el deporte en el que más fácilmente se ven cosas agresivas, digo, hace no mucho pasó reciente, bueno, pasó lo del estadio que me tuvieron chingando ahí todo el pedo, güey. O sea, es como, mira, hay ciertas cositas que hacen que digan, no, el chido ya no está chido. Y en muchos casos, güey, lo que me aleja de ciertas cosas son el tipo de gente que te encuentras dentro de, en este caso del fútbol, las aficiones de repente se vuelven muy agresivas, güey. Y es como, ah, mira, no, nunca me ha gustado ese tipo de ambientes, entonces, ah, mira, pa' qué, pa' qué. Pero sí es muy triste, güey, que pasen ese tipo de cosas por un deporte, güey, es como, güey, no mames. Mira, la bronca, para mi punto de vista, es la siguiente, o sea, un deporte puede llegar a sobresalir, pero cuando hay una situación como esta, lo mancha, y es lo que predomina, como en toda la vida, ¿no? Lo malo siempre va a causarte más ruido que lo bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Pues, no te queda otra más que tratar de, te puedes decir, limpiar el nombre del deporte de alguna manera, pero, pues, es difícil. Es, yo creo que es muy complicado. De hecho, tú lo estás diciendo, eso del fútbol, güey, yo sí he visto también en el fútbol más riñas, más peleas, más así en el llano, e incluso una vez en el deportivo, salgo, se llama, mataron a alguien fuera del mismo deportivo, por lo que dicen que fue una riña de tiempo atrás, que la llevaron a lo personal, y ahí fue el consecuencia que el señor llegó en su taxi, esperaba a su hijo, pum, balazo, se acabó ahí, y se fueron. Entonces, sí, es como de, a la, a la verga, tanto puedes llegar por, por, por un deporte, ¿no? O sea, por algo que es un juego que es para divertirse, sobre todo a alguien que lo hace de manera no profesional. Sí, sí, pues, güey, son, son mamadas, güey, ya es llevarlo a, a extremos que no están bien, güey, entonces, pues, sí, pues, gran queja, amiguito, gran queja, decir verdad. Ok, me van a hacer algo los oficinos de Cruz Azul, 7-0, papi. Eh, yo, he, he de aclarar, no me gusta el fútbol, güey, me vale verga eso, güey, es, vera. Pero se potiza. ¿Cómo, cómo ponen el disclaimer, güey? Los comentarios realizados en este podcast son de responsabilidad de quien los emite. No hay, no hay cosas más, no hay un parado. Ay, pero sí, güey, qué, qué putiza, güey, sí, es como de a la verga, güey, yo, yo pensé que el 5-0 de, de, de los Pumas ante el Real Madrid habría sido lo más triste de, de ahorita o así, güey. Y no mames, güey, el pinche 7-0, güey, es como de a la verga, güey, no mames, güey, que güey, que verga, güey, no mames, sí, no, no mames, güey, quiénes, quiénes estaban jugando, estaba jugando yo, qué chingados, güey, no mames, por eso nos golearon. No, no mames, güey, sí está, sí fue como de a su puta madre, güey, no. Sí, sí fue, fue una, una verguiza, güey, como se dice. Sí, sí, la mera verdad, sí, sí vi ya después repeticiones en TikTok, güey, de, de todos los goles, güey, fue como de a su puta madre, güey, qué pedo, ¿no? Sí valió verga, güey. Ay, pero bueno, pues, dejando la queja de la semana, amiguito, pasemos con el tema per se. Que, que mira, honestamente, yo creo que muchos del Cruz Azul están envidiosos contra la América, la neta, güey, la neta, las cosas como son, güey. Estaba metido en el tema, no sé, no, no, no había nada de raro, güey, tenía que hablarse de esto. Justamente, güey. Ay, no, güey, está, está muy cagado ese pedo, güey. Sí, no, no, el, el pedo es que, como te digo, como no, no es algo que a mí me, me guste, güey, pues, como, pero a Chile no sé, no, no sé por qué pasó algo así, ¿sabes? O sea, sé qué pasó, güey, sé que valieron verga de una manera impresionante, güey, pero, pero la neta no es como que diga, ah, sí, güey, es que obviamente la dirección del Cruz Azul valió verga y por eso no tengo ni perra idea, güey, a decir verdad. Entonces, es como, ah, mira. Simplemente fue como, güey, qué putiza les metía. Llevar, está pan llevar. No puedo decir más que eso, pero a ver, pasemos bien con el tema, amiguito. Primeramente te pregunto, ¿cuál sería tu relación con la envidia, amiguito? ¿Crees que es una cuestión de, ah, pues, sí, 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 es cercana, chingo, su madre, güey, sí, salgo a la calle y envidio a todo el mundo a la verga, güey, que se maten a la verga, güey, o dices, ah, a la verga, una relación casual, güey, ¿por qué no? Yo estoy bien valemadres, punto número uno. Bien, nice. Yo soy valemadres en ese aspecto, pero, pues, soy un ser humano y siento que la envidia es algo que también tenemos, está aquí, güey, la envidia está aquí, nace cuando menos te lo esperas porque todos tenemos algo que nos gusta, todos tenemos a lo mejor algún interés, todos tenemos como que un detallito, el cual, al verlo en otro güey, en otra persona, un hombre o mujer, lo que sea, te puta, es como de nada más. ¿Por qué sí y yo no? Y a lo mejor es la pregunta más leve del tema, ¿no? Es como, ¿por qué tú sí y yo no? A ver, pláticame, ¿no? Argumentame, en el más bonito de los casos, en el segundo, ¿por qué ese culero sí y yo no? A ver, no mames, me pela la riata y ese güey, de güey sí, ¿no? Que ese ya sería como llevarlo al nivel un poco más, más extremo, porque la neta, nos pasa a todos, todos hemos estado en dos niveles, para que hacemos pendejos, pero yo, o sea, de mi parte, Teo, pues, algo muy, pues, no es, o sea, te decir, no te puedes decir que es casual, es como muy de repente, o sea, si llega el punto en el que ve algo que yo quisiera, o que a lo mejor de un punto llega a luchar por esa cosa, y no la tengo, y va otra persona, con eso es como de, me cagas, nada, es como el, ah, me cagas, y ya, punto. Ok, ok, yo, yo creo que también depende, güey, o sea, si es muy, muy selectiva mi envidia, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, podría decirte, güey, envidio a todos los que tienen una mejor computadora que la mía, ¿no? Por ejemplo, pero es como, o sea, tal vez sí, güey, Pero solo cuando eso es algo que me afecta muy directamente, o sea, no, no es como que todo el tiempo esté pensando, ah, güey, es que hay gente que tiene una mejor computadora que yo, vale, vierga, hijos de puta, güey, no, o sea, no sé, me pasa, me llega a suceder mucho eso, güey, cuando estoy jugando, güey, porque me ganan, porque tienen una mejor computadora, que va al rendimiento adecuado del juego, güey, y la mía no, entonces es como, puta madre, güey, o sea, yo sé que tengo mejor habilidad que tú, güey, Pero por la computadora que yo tengo, me limita, güey, no puedo hacer lo que yo quisiera hacer, y a lo mejor tú haces lo más que puedes, güey, pero pues ya con eso es suficiente para que yo valga, verga, güey, entonces, ahí, por ejemplo, si es como, puta madre, güey, pero son situaciones muy específicas, porque es como, cierro el juego, güey, y es como, me vale, verga, o sea, si es, si son situaciones específicas, ¿sabes? Cuando, cuando lo veo directamente, güey, es cuando me da envidia, güey, no, no es algo que diga, ah, me viene el recuerdo a mi cabeza y hace que me da envidia, y hace, no, me vale, verga, güey, pero cuando lo veo, güey, si es como, hijo de la chingada, güey, ahí, ahí sí me da envidia, güey. Sí, ¿no? Fíjate que, de hecho, me pasó hace poco, güey, metiéndonos en cuestiones de, ¿qué te puede dar envidia, güey? Es que, no sé, que en mi caso, que veo, y me da envidia, que pues digo, ver, me refiero a, estoy en la calle, güey, y veo algo que digo, hijo de la chingada, güey, me pasó hace como dos semanas, yo creo, güey, estaba yendo hacia el curso, güey, y se subió una pareja al metrobús, güey, pero así de, de, de esas parejas acá como muy, muy melosas, y muy, no, no en cuestión de que se estuvieran besando cada rato ya tipo asqueroso, güey, no, sino, solo estaban como, pues, muy abrazaditos, muy, muy te tomo de la mano, muy el cariñito por acá, y así como muy, como muy tierno, ¿sabes, güey? Y sí dije, hijo de puta, güey, sí fue como de, ah, hijo de perra, güey, sí, mira. Pero, no sé, o sea, igual se bajaron, güey, y ya fue como de, ah, ya me vale, güey. O sea, en ese momento que los vi, güey, fue como de, ay, hijo de puta, güey, ¿sabes? O sea, sí fue como de, no mames, güey, o sea, ahí sí sentí, ahí sí sentí envidia, güey, pero porque lo estaba viendo directamente, güey. Ya después se bajaron, y ya el metrobús avanzó y todo el pedido, y fue como, ah, ya me vale, güey. Y ya, es más, güey, siguió avanzando el metrobús y me quedé así, aguanta, aguanta, yo ni relación quiero ahorita, güey, ¿no? ¿Qué chingan a su madre? Sí, pero en ese momento sí. Era como el meme de los perritos, ¿no? Cuando les vas a quitar la comida y te gruñan, y se quitan, quitan la mano, y ya, no, normal. Y van a meter la mano, se metieron el metrobús, gruñan, se salían, ¿todo bien? Ya, todo bien. Sí, güey, así, güey, así Ah, que le chingaba, güey ¿Tú cuál dirías que es un momento Que te podría causar envidia, güey? Que dirías, que pase esto O que vea esto Me causa envidia, güey Yo creo que Deportivamente hablando, ahí sí podría sentir Esa envidia, no, sí la he sentido, güey Deportivamente sí ha llegado A puntos donde veo que alguien es mejor que yo Y pues es como Método de autodefensa personal, güey Buscar motivos por los cuales Ese güey es mejor que yo, pero sin Menospreciarme como tipo Pues es que él Era jugando su vida en la escuelita Y por eso, o sea, pero jamás digo Tiene más habilidad que yo, es más chingón que yo No, 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 esas palabras no se tocan, güey No se pueden tocar, güey Ahí sí salgo en un momento donde Me da envidia, otro punto que me llega A dar envidia en esta vida como tal Es que estoy pensando Porque anteriormente sí tenía Con envidia a la gente con mejores Cosas electrónicas, ¿sabes? Un teléfono muy chingón Y era como Y en vez de como tú Que de repente valía verga los dos segundos Yo no, güey, o sea, a mí sí Como en el día me estaba Seguía contemplando ¿Por qué ese güey sí puede tener un teléfono así? Y yo no O sea, ¿por qué yo no? Yo quisiera tenerlo, ¿no? Sí Pero tampoco No dejas que el ambiente Te posicione para que digas Ah, me lo voy a chingar Por tener algo mejor O se lo voy a quitar, güey No, simplemente es como Y como que tratas de pensar soluciones Y de repente Llega a la cabeza No, pues ni trabajas, pendejo ¿Cómo que es un teléfono así? No mames Y se me quitaba, güey Se me pasaba Y en vez de envidia Empezaba la depresión Güey, vale, verga ¿Qué hago con mi vida? La depresión de su país Sí, sí Pasa, güey, pasa Yo creo que Otra situación que me ha llegado Que me ha llegado a dar envidia Lejos de cuestiones de relaciones o así, güey También ha sido más recientemente, güey En cuestiones de trabajo, güey O sea, ya fue un tema que hablé con esta Diana, güey Este tema del compadrasgo Las relaciones laborales A fin de cuentas, güey Estas relaciones que tienes Ese conecte que tienes con alguien Que te permite ingresar fácilmente A cualquier empleo, güey O a cualquier lugar, güey Es como Puta madre, güey ¿Dónde están mis contactos? Puta madre O sea, eso, por ejemplo, güey Me da envidia, güey Porque también lo veo Por ejemplo Con Con ciertos amigos Que no se Suben algo a sus redes, güey Y No Que suben cosas a sus redes, güey No, yo pensé que Sigues diciéndolo, güey Pensé que sigas hablando De los que tienen contactos En lo del trabajo Y así como No, es que No, o sea, es que Va más cuestión A ese apoyo A ese apoyo que te llegan A dar ciertas amistades, güey O ciertas personas Que conoces, güey Porque, te digo, o sea Llego a ver amigos Que suben algo a sus redes No sé O Ah, estoy practicando Fotografía Y Suben la foto que tomaron Estoy practicando ilustración O ya estoy haciendo tatuaje O ya estoy haciendo Algo Y No mames Veo que tienen como Piches 50 reacciones Y todo el pedo Y es como A huevo, ¿no? O sea, qué chingón, güey Y luego me veo amigo Y es como, güey Yo Subo este pedo, güey Subo los podcasts Los comparto del pedo, güey Si acaso una Si le va muy bien, güey ¿Sabes? Y es como Qué pedo Tan de la verga fui, güey Que Que de verdad Nadie es como Para decir Ah, güey Hizo esto, güey Va, lo compartimos Lo apoyamos, güey Y luego también por eso, güey Me caga un chingo Así, pero neta Eso sí me emputa, güey La Los amigos Que tengo En En Facebook Agregados y así, güey Que están teniendo Un emprendimiento, güey Que les deseo mucha suerte, güey Pero me caga, güey Cuando llegan a publicar Alguna foto O alguna Imagen, güey Que ponga así como Ah, si tienes A tu amigo Si tienes a tu amigo Que está teniendo Un emprendimiento O así Pues apóyalo Es tu amigo Ve a su bazar Cómprale algo Que no sé qué Y me quedo pensando Cabrón Yo no te pido Que gastes en mi Dinero, güey Yo te pido Que le des Un puto click, güey Que aprietes Un puto botón Y ya, güey Y no puedes, güey Cállate a la verga El chile No me vengas a pedir Ni vergas, güey O sea, sí me caga eso, güey O sea, es como, güey O sea No, no No puedes apoyarme Ni con lo mínimo Y quieres que yo Te apoye, güey Con qué huevos, güey ¿Sabes? Pero también me da envidia Toda esa gente Que es como, güey Subo algo Porque quiero subirlo, güey Y ah, cinco mil likes Y todo el pedo Es como, güey Neta Neta soy tan mierda, güey Que es como, güey Neta, güey O sea Tan de la verga fui, güey Según yo Según yo No fui tan mierda, güey Te digo Según yo No fui tan mierda O sea Yo no No es por echarnos flores A lo que hacemos aquí Por ejemplo Yo lo digo así A lo mejor Yo en ese aspecto Yo no te puedo decir Que siento lo mismo que tú Porque yo igual No tengo redes sociales Para empezar Pero Pero Independientemente Yo creo que Psicológicamente Estoy ya muy citado En que la calidad Dejó de ser un factor Para que la gente O sea Analice bien Las cosas, ¿no? Yo creo que ahora Ya la gente No busca calidad Sino solamente Busca a lo mejor Algo de lo cual Se puedan mofar O algo que haya En ese momento Que haya un clic Para que O sea Y algo corto además Encima es algo corto Ni siquiera buscan Algo de tiempo Y ahí es donde Siento que No digo que esto Flaquea por ello Pero sin duda Si vamos a un público Como que más específico ¿No? Hasta que llegue Como a ampliarse Más en las demás personas Pero si está La verga Que dame un clic Compartir Y un like Y ya vámonos Ya rápido O sea Rápido No te gastes Ni cinco segundos De tu vida Es como güey O sea Y también es como De güey No te pido Que lo veas completo Es un Güey Déjalo Cinco minutos No sé Voy a lavar los trastes Deja pongo el video De este güey Y ya Y es como Pues güey O sea No mames ¿Sabes? O sea Es como Y también Lo pienso por el otro lado Y es como No lo he pedido ¿Sabes? O sea Yo no lo he pedido A otros amigos Que Ah oye Vele a dar like A mi video Oye Ve a ver este pedo Ve a compartir No No lo hago No me gusta Y lo comenté En el video Con esta Jocelyn Dije No me gusta hacer eso Porque No sé Si realmente Es el público Al que va dirigido O sea Yo no sé Si a la persona Que le estoy pidiendo Oye Ve este video Que hice Es un tema Que le guste ¿Sabes? O sea El tema del podcast Es que al ser Muchos temas A mi parecer Es como güey De huevos Hay uno Que te va a gustar De huevos Ya sea por morbo Ya sea porque El tema realmente Te agrada Por lo que sea Pero te va a gustar Y Ni siquiera te das El tiempo De ese pedo O sea Es como güey O sea ¿Sabes? Es como Tan mal les caigo Güey Neta Tan mal les caigo No mames Que pedo Neta Si soy bien Vergas No mames ¿Por qué no me alabran? ¿No es cierto? Y mi religión Y mi puta religión ¿Dónde está mi séquito Güey? Sí Entonces A ese tipo de amigos Güey Les tengo envidia Güey Porque es como güey O sea ¿Qué hizo ese güey Que Tanta gente Fácilmente Dice Ah güey Te apoyo ¿Sabes? O sea Con un like Aunque sea Pero te apoyo Güey ¿No? Y yo no Es como Ah verga Pues que hice mal ¿No güey? O sea Tal cual lo que decías ¿Por qué ese güey sí Y yo no? ¿Sabes? Es como güey No sé güey Llenos de criterios negativos Contra el César Es que tú No mames Sí o sea Pero ya lo vieron No sé Ya lo vieron Puede ser güey Ya lo vieron También O sea Que digo Puede ser güey A lo mejor Y si fui bien mierda Háganmelo saber No sé güey Según yo soy bien vergas Y resulta que no Entonces Güey En el comentario Se escribe Lo que les dejó De César Hashtag Yo empecé Que te regaste El trabajo de piña Que hicimos juntos Y al final Me dijiste Que me cargas Sacamos 10 Güey Sacamos 10 Cállese Y ese momento En mi vida Sacamos 10 Güey Ya me valió Verga Güey Ah que chido Literal Literal Cuando me lo dijiste Una parte de mí Se putó Y la segunda dijo Ah pero sacamos 10 Güey Y ya me cagué De risa Es como Pues ya acabó Güey Ya Ya acabó Esta madre Con 10 Pude no haberte dicho Güey Ya habíamos sacado 10 ¿Sabes? O sea Soy honesto Güey O sea Güey Soy bien vergas Güey Ni pedo Cosas que tenían que suceder Güey Pero sí Tenía que decir Hijo Pero sí No o sea Vaya Ahora sí que Regresando a este punto Güey Eso Me da mucha envidia Güey De igual manera Cuando lo veo ¿Sabes? O sea Lo llego a ver En realidad Y llego Y es como Ah Chale Ah mira un meme O sea Me vale verga también Güey Pero Si en ese momento Hijo de la chingada Qué pedo ¿Qué hizo este güey? Que yo no güey No sé Entonces Yo tengo una pregunta Una pregunta aquí Que sale Tú conoces bien El tema de los streamers De los youtubers Sobre todo Estas streamers Ya es la palabra Ya no es youtubers Es streamers El dinero Que esos güeyes Pueden generar Una vez Que obteniendo todo eso Pero a lo mejor Tú ves el contenido Y ves mucha baja calidad Es como de Güey Esto es contenido comercial No es de calidad Eso sí te llega a molestar O también es como O sea X chingas su madre Ya los dejo pasar Porque ya esta madre Es cotidiana No o sea Sí los dejo pasar A decir verdad Porque por ejemplo Me llega a suceder No sé si llegaste a ver Bueno no sé si usas TikTok Subió O bueno Hubo como un mame Por un podcast De un güey Que decía así como No 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 Es que El pobre es pobre Porque quiere Porque yo vi una película Donde un niño En una tribu africana Logró sobresalir Güey Trajo agua a su pueblo Güey Entonces sí se puede Güey O sea Sí se puede El pobre es pobre Porque quiere Que no se Y es como La pendejada La pendejada La pendejada Que está diciendo Vieras el Chingo de gente Que compartió Esa madre Pero puta Güey O sea De güey Era entrar a TikTok Y era lo que veía Güey Y era como de güey O sea Tanto se quejan De contenido Pendejo Güey Y le están dando foco A este contenido Güey Puta güey Si le van a dar Si le van a dar foco A cualquier contenido Oye yo tengo un podcast Güey No mames Volteame a ver ¿Sabes güey? O sea es como Eso me molesta Güey Pero también lo pienso Y es como Pues no es culpa Del pendejo Güey Es culpa de los que Lo están volteando A ver güey Es como Pues sí güey Hizo más ruido Porque dijo Una pendejada Tal cual güey O sea es como Hizo más ruido Dijo una estupidez Güey La gente Dijo Ah yo me voy a ver Más inteligente Que este güey Y le voy a responder Dijo Ah va Si te das cuenta Que le estás dando foco Si te das cuenta Que el que estás Al final Ganando más vistas Es ese güey Como un pendejo Tal vez güey Pero ahí está Kuno Por ejemplo güey Dirán que es muy Odiado y lo que quieras Pero sigue siendo Bien popular güey O sea es como ¿Sabes? Entonces es como O sea sí Sí me molesta De repente güey Pero no tanto Por los que suben El contenido Por los que lo ven güey Porque son la misma gente Que se queja De que Dejen de ser famosos A esa gente pendeja Que no sé qué Y ahí van Y es como A ver ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico Con peras y manzanas Que estás haciendo Una estupidez güey? O sea Es como Y también luego Se hace el problema A la gente no le gusta Que le digas Estúpida Y ya les estoy diciendo Estúpidos Entonces también Es como De puta madre güey Es como Pues güey O sea Es una realidad güey ¿Sabes? Y está de la verga Y me molesta Pero también Pero también no es como O sea Te digo No me No me da envidia Por el que sube El contenido Por el contrario Podría decir Güey Este cabrón Mira No sé si lo hizo A propósito O lo hizo sin querer Güey Pero le funcionó Güey ¿Sabes? O sea Le funcionó Güey Por el motivo Que haya sido Le funcionó A mí no Güey Yo llevo Yo casi llevo 100 episodios Haciendo esto Y no ha pegado Güey A ese nivel ¿Sabes? Entonces es como Pues no puedo decir Que lo hizo mal Güey Porque le funcionó Entonces A ese güey Le funcionó Decir una estupidez No sé si fue a propósito O si fue accidental Güey Pero pues en todo caso También lo pienso Y es como Pues güey Yo no voy a decir Estupideces Güey Espero Agrede Para ganar vistas ¿Sabes? O sea No es mi objetivo Güey Yo creo Cuando no lo haces Agredes Cuando mejor Funciona algo así Güey Pero Pero Ya después Se viene que Cuando funciona algo así Ya le empiezan a hacer Agrede Y por ende Se vuelven Gente Pues viral Pero porque Ya la cagó una vez Y a ese güey La sigue cagando Nada más por el hecho De Te vas a enseñar Que la estás cagando Mira por qué Y ahí viene Como el problema Muy grande Es como Algunos Este A primera Estaba con mi compa De la chamba Y vio un tiktok Donde Es un güey Se alburea Como a su esposa ¿No? Pero se alburea Y se ve claramente Como la señora Bien fingido Güey Ay déjame buscar ¿Qué me estás diciendo? Pero así bien Súper fingido Güey Y así como de No mames Y agarra y dice Güey Pues es tendencia Esta madre Y digo No mames No mames O sea Te creo Si en verdad Veo Espontaneidad En el momento Así como que Se la agarran En curva Se ve que La pinche vieja Está totalmente Este Actuando Como que lo practicaron Para que se le vea bien Sí Sí No Te digo Güey O sea Pues realmente No puedo decir Que el que sube El contenido Lo esté haciendo mal Por el contrario Lo está haciendo muy bien Se subió un tren Del mame Que funciona Güey ¿Sabes? O sea Es como Si yo quisiera Ser más viral Pues a lo mejor Tendría que hacer lo mismo ¿Sabes? Decir alguna estupidez En el podcast Subirla en clips Güey Y decir Pues sí Es esto tal cual Ojo Lo intenté O sea Con el podcast De diseño gráfico Donde me cagué En un chingo De profes Yo dije Güey De esto Lo voy a hacer clip Y lo voy a subir Y pues Ese pedo Lo hice A breve En cuestión de subirlo Y en cuestión de decirlo Era algo que quería hacer No era algo que me iba a guardar Dije Güey Esto lo quiero hacer Lo quiero decir Y yo sé Que esto que voy a decir Puede generar algo No lo hizo Pero yo creí que sí ¿Sabes? Entonces Pues ni pedo O sea No voy a fingir Aquí que estoy más pendejo O que soy más inteligente Por tratar de De pegar en TikTok De pegar en Como algo viral Porque Ah Qué cagado Que este pendejo Dijo eso Qué cagado O Ah no mames Este güey se vio bien inteligente Porque dijo No güey O sea Mi inteligencia llega a un punto Güey Y se chingó Güey Entonces Eso es lo que ven aquí Güey ¿Sabes? O sea No voy a intentar fingir Ni exagerarme ¿Sabes? Entonces pues Es como Pues vale verga Güey O sea No No tengo una personalidad Tan No sé si decir Tan pendeja O tan inteligente Güey Porque Mira te digo Se me hace muy inteligente Subirte al tren del mame Para hacerte popular Güey Pero pues No lo quiero hacer No sé Entonces a lo mejor Estoy pendejo Por no querer hacerlo No sé No creo Yo creo que Eso es el contrario Te da más personalidad Porque bueno Yo lo veo Con los youtubers O streamers O streamers Que a veces A ellos sí Para que veas Siento Que llega un punto Donde llega el tren del mame Que ellos lo tienen que adoptar Y no porque quieran Sino porque deben de hacerlo O sea Ya se siente que están obligados A hacer esas cosas Jugar un videojuego Te va a hablar de un tema Este Todo ese tipo Porque ya están obligados O sea Porque es lo de ahorita Y hasta los mismos Ya están asebrados Por ¿Cómo se dice? Los cuyos que Que trabajan tus contratos Se me olvidó el nombre Los managers Ya Ya tienen managers O sea Ya tienen sus managers personales Los cuales Marcas Porque es lo que está pegando Yo creo que tienes que ser muy grande Para que te valgas Tres kilos Y hacer lo que tú quieras Y seguir pegando Y sin que alguien te esté diciendo Hacer esto o aquello Y ese es el problema No somos tan grandes Como para no hacerlo Como para no intentar Subirnos a ese pedo Y ya después empezar A hacer lo que nos gusta Ahí es en donde siento Que la cagué Por ejemplo Para el canal en general Porque empecé haciendo Lo que yo quería hacer No lo que la gente Le hubiera gustado Empezar a ver Entonces Ok Sabes Pero pues mira Creo que ahorita Ya encontré Un punto medio En esto me gusta Y a esto La gente también le gustó Entonces Creo que por ahí Me puedo ir más fácilmente Pero pues güey Tardé Dos años y medio Casi güey En encontrar eso Entonces Pues güey Si estuvo Si estuvo lento Vaya Pero pues sí Pues Vamos ¿Qué otra situación Dirías que te puede Dar envidia Amiguito O sea A lo mejor No tanto a ti Sino una situación Que digas Ah Esto A muchas personas Les da envidia La fama Güey La fama Sin duda alguna Es algo que Muchos les da envidia Sí ¿Por qué nos dará envidia Eso? O sea Es una muy buena Pregunta La fama Regularmente No da como tal Felicidad O sea Da presiones Da este Cosas que tienes que hacer A huevo Ahorita ya estamos hablando Del tema de hace rato Te da Yo creo que O sea Tienes que estar Teniendo una imagen Tienes que actuar Literalmente Frente a Muchas personas Y por dentro Ser Ya con tu En tu forma de ser O con tu familia Lo que sea Tienes que ser diferente Pero También luego Entre la familia Se llega a dar Como esa envidia De ser el primo El famoso El que sí triunfó Al sí Que son A lo mejor Comentarios Sutiles Pero que llegan a ser A lo mejor Con esas ganas De chingar De es que Es primo famoso O sea Tipo Me caga porque No nos presta atención O me caga porque Él sí logra la fama Y yo no O sea Yo creo que la fama Es una de las más De las mayores Partaguas de la envidia Que existe en general Para mí Para mí Pues es que Yo siento que la gente Nomás ve el lado Positivo de la fama Que es a lo mejor Ah Tiene mucho varo Porque es famoso Sale con super modelos Porque es famoso ¿No? Y es como No necesariamente No Todos los famosos Tienen eso ¿Sabes? Y es como también ¿Qué tipo de fama quieres? Fama Tipo No sé Wey Abril a V Wey Tipo Esta Por ejemplo Casos de la fama Donde valió verga Wey Esta Janet McCurdy Wey Esta Sam De iCarly Wey De club Wey ¿Qué tan mierda Tuvo que ser su madre Para que sacara un libro Diciendo Me alegra que mi madre Este muerta O sea Wey ¿Qué tan mierda De persona Tuvo que haber sido Con ella Wey Como para sacar Algo así Wey Es como A la bestia Wey No mames O sea Entonces ¿Has llegado a ver Voy a hacer De esa caricatura ¿Ve? ¿La de Boy Jack Horseman? No Voy a horseman Porque justamente Voy a horseman Justamente Hay un tema ahí De una niña Que empieza De chica A ser estrella Ay se ve el nombre Tammy Lynn Se llama creo La niña Y esa llega a ser A ser adulta Toda su vida Llevó así De que sus papás La presionaron Para que fuera famosa 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 Y al final Pues obviamente Acaba pues Acaba falleciendo La niña En su suicida Prácticamente De tantas Drogas Alcohol Lo que se mete Por el hecho De soportar Estar en el ambiente ¿No? Del éxito Y así ¿No? Entonces Ahorita que Entonces Pues me acuerdo Porque te puedes A pensar así Ese mismo Esa misma caricatura Hace la parodia De los papás De los hijos Hacer artistas Hacer famosos Pues güey Ahí está también Lindsay Lohan No mames Durante un tiempo Valió verga Es como ¿Sabes? Pero sí O sea Así es Es una cuestión Que si la gente Te digo No termina de ver Todo lo que involucraría Ser famoso ¿Sabes güey? Y también lo pienso yo Y en el sentido de Estamos así Haciendo esto Que en teoría Creemos que llega Mucha gente Y todo el pedo Y es como Sí quiero ser Conocido O reconocido Por este trabajo Pero no tanto Como para decir Ah Somos famosos Por hacer No Es como No Sí siento que hay Una diferencia Entre decir Soy famoso A soy reconocido ¿Sabes? Entonces No quiero ser famoso Quiero ser reconocido Diferente Creo yo Igual y no Igual y Ese güey es famoso Lo veas como lo veas Ese güey es famoso Alguien que es Reconocido Whatever tomorrow O sea Hoy en día Whatever tomorrow No es que sea famoso Es reconocido ¿Sabes? Reconoces el trabajo Que hizo Durante un chingo De años Lo que ha seguido Haciendo Lo reconoces Reconoces su trabajo ¿Sabes? Pero no es famoso Ya entendí tu punto Porque el whatever Pudo haber buscado Subir más Ya cuando está en su apogeo Y ese güey Decidió seguir Con lo que estaba Ese güey Se mantuvo Con la diferencia De su hermano Este Alex Montiel Que ese güey Ha seguido constante Ha tratado de salir Para arriba Que ese güey Yo siento que anda En la mitad de ambas ¿Sabes? O sea Yo siento que Él es muy reconocido Por su gran trabajo Güey Pero eso En consecuencia Le trae cierta fama ¿No sabes qué? A lo mejor ponla así Es reconocido Por su trabajo Pero el famoso Es el escorpión dorado Su personaje Ándale Sí Ándale Sí güey Tal cual Güey Entonces es como Sí no güey O sea No me interesa ser famoso Güey Me interesa ser reconocido Por el trabajo que hago ¿Sabes? Es como Eso me agrada Me agrada más Esa idea Güey Pero sí Es verdad La gente envidia Muy fácilmente La fama Güey Yo siento que Por consiguiente Bueno No sé si por consiguiente Pero algo que también Envidia mucho la gente Es El dinero O sea Alguien que tiene Alguien que tiene Mucho dinero Es como de Es que no mames Es que no mames Porque ese güey Sí Yo no Que la verga Y es como A ver A ver Hay Porque hay muchos casos Que si es como De güey Es que ese es un pendejo Que nomás porque es Hijo de fulanito O lo que sea Ya tiene varo Y es como Claro Sí Sí da envidia Güey ¿Sabes? O sea Sí da envidia Pero no sé si tal cual Es envidia de ese pendejo Güey Porque es como Pues ese güey No tiene la culpa ¿Sabes güey? O sea No es como Que ese güey Decidió ser hijo Del güey Con varo Güey ¿Sabes? O sea Pues él no decidió eso Güey Decidió ser un pendejo Con su vida Eso sí puede ser güey Pero él no decidió Tener ese varo güey El pendejo es pendejo Igual en donde sea Que esté güey ¿Sabes? Entonces es como Pues güey O sea Vale verga eso El punto es que Ese güey no decidió Nacer con varo Pero genera Eso genera más envidia Ahora Un tema Bajo esto mismo Que te digo La gente no termina De ver todo lo que Involucraría Tener tanto dinero güey Esa persona Que hizo esa cantidad De dinero Pensemos en alguien Que Trabajó Mucho Que se esforzó Desde abajo Güey Que sí Conforme fue avanzando Fue haciéndose amigo De alguien más arriba Que él Que lo ayudó a subir Güey O sea Pero que sí tenía Los recursos Él para mantenerse A ese nivel Y seguir adelante Güey Toda la chinga Que hubo güey O sea Toda la chinga Que hubo detrás De esa cantidad De dinero Que tiene Hoy en día Es resultado De un esfuerzo Realmente grande ¿Sabes? Pero también güey El hecho de llegar A esa cantidad De dinero De esa manera Muchas veces Hace que la gente Se vuelva muy solitaria Un ejemplo de eso En cuestiones De película Está esta Miranda Del diablo Viste a la moda La jefa De la revista Y todo este pedo O sea Se quedó sola Güey O sea Ella En cuestión De relaciones De amistad Y demás Está sola Tiene un chingo De varo Y es muy respetada En la industria Güey Pero está Pero está sola No tiene a nadie ¿Sabes? Si acaso Compañeros Que la respetan Por quien es Pero no la quieren Es como Te respeto Porque sé Que tus ideas Funcionan Porque sé Que tu trabajo Es chingón Y ya Párale de contar Me caes de la verga Pero trabajas Bien vergas Y sí La iban a traicionar En la misma película Güey O sea El compa Que ella tenía La iba a traicionar Güey Y ella termina Traicionando A otro de sus compas Güey Para poder quedarse En el puesto O sea Es como Güey No mames Otro ejemplo En las caricaturas Por ejemplo Está El 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 tío De 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 Es güey O sea Ese güey Ese güey También Pero sí El trico Macpato Es como Más Más destacado Pues por el hecho De que a lo mejor Los únicos Y eso Que lo pelan Es el don A sus sobrinos Y eso Porque están ahí Con ese güey No porque Como tal Diga Vamos a ver Al tío Macpato Y muchas veces Van con ese güey Nomás para pedirle Dinero Güey Yo es como Pues o sea Quiero un tío Macpato Sí Claro güey Es como Pues no mames Lo que uno piensa Yo quiero un tío Así güey No mames Pues sí güey Pero no mames ¿Sabes? O sea Si son Pues sacrificios Que al final Se tienen que hacer Güey Si quieres tener Algo así de grande Güey Y que la gente De entrada Realmente no está dispuesta A eso De entrada O sea Desde ahí Ya estamos mal Y en segunda Es muy fácil Güey Que la gente Se pierda Con el dinero O sea La mayoría De las personas Que dicen Güey Yo quisiera tener Ese chingo De bar Güey Es como ¿Para hacer qué güey? Muchas veces Sus respuestas son Ah Me compraría Tres, cuatro cosas Güey Ajá ¿Y luego? Ah ¿Qué puedo hacer güey? ¿Sabes? Güey No sé si es un chiste O es una anécdota Güey Pero Que supuestamente A una persona A un genio Le dice Sí Se encuentra un genio Y el güey le dice Quiero ser millonario Ah va Pero en el deseo Va que Cada día Vas a recibir Un millón de pesos Por así decirlo Pero ese millón Te lo tienes que gastar En ese día Güey Si no te lo gastas Al día siguiente Ya no vas a recibir nada Güey Se supone que Durante un mes Más o menos Logra gastarse bien Ese millón Todos los días Güey Se acaba el millón Güey Y después de un mes Ya no puede Porque ya no saben Qué gastarlo Ya no saben Qué hacer con el dinero Y pierde ya El millón Güey Y es como Pues sí güey Porque la mayoría De la gente Que dice Quisiera tener Un chingo de barro Güey Es como Realmente no quieres Un chingo de barro Quieres el barro suficiente Para solventar Lo que En el perro Del que estás O lo que quieres Y a lo mejor Subir de estatus Tener una casa En otro lado O un coche O lo que sea Güey Y después de eso Qué güey O sea Qué vas a hacer Después de eso Sabes güey Es como Mucha gente No tiene ni perra idea Qué hacer después de eso Güey La respuesta más fácil De eso güey Donas ese dinero A donde sea güey Y ya güey A la verga Diario Voy a recibir Un millón de barros O sea No mames Me gasto Lo que yo necesite Y lo demás Voy y lo dono A donde sea Ya me gasté Ese barro Ya no lo tengo yo Ya a la verga Al día siguiente Igual Me va a la verga Al güey Que vaya pasando Ten güey Te doy 999 mil pesos Ten chinga tu madre Por allá Me va a la verga Mañana voy a recibir Otro millón Esa es la fácil De mantener ese deseo Esa es la forma De mantener ese deseo Pero la gente Igual no está dispuesta A ceder el dinero Nunca güey Nunca 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 También no es como Que aquí en México Diga Cualquier persona Tiene un chingo De barro No La gente que tiene Un chingo de barro No lo anda diciendo Mijo O sea No mames No güey No En México No mames A la gente A la gente que en México Tiene barro No lo anda diciendo Mijo Sí No No Entonces También es como Pues güey O sea Por algo es Güey ¿Sabes? Entonces Sí No También Si bien es muy envidiable Por ciertas Ciertos Ciertos momentos Güey Mira Sí Sí Te digo No creo que la gente Termine de entender Qué significa Tener realmente Un chingo de barro Igual y yo Desde que estás diciendo Que la gente no sabe Cómo gastarlo Como estamos diciendo Del aspecto No tienes la mente Para poder gastar Un millón de pesos Sinceramente No la tienes O para mantenerlo Simplemente Por ejemplo Personas que se ganan La lotería Que probablemente No sé cuánto pase Pero Una persona que se gasta La lotería Que gana la lotería Se gasta ese dinero Y ya ¿Valió verga, güey? Yo tengo un ejemplo De eso Acá En una empresa Grande de UBA Ahorita muchas empresas Buscan Terminar O sea Literalmente Corre a la gente A los 20 años Que llevan de carrera Un poquito más Por el hecho De no dar pensiones Porque realmente La pensión Es un gasto Que tienen constante ¿Qué pasa? Evitan un finiquito Muy cabrón, güey ¿Sabes qué? Trabajaste 20 y tantos años Te vamos a dar unos Siete melonazos De pesos, güey ¿Qué dices? A la merda Siete millones No mames ¿Qué voy a gastar con ellos? Así, güey Así no se puede Así no muchos pensaron, güey Toma dos Tres años pasaron Y están buscando otra vez Chamba Porque ya no tienen Ya están como Verga Se me está acabando, güey Tengo que volver a chamear Solo con ese güey Salió Con sus meloncitos Bien plantados Y buscó un trabajo En otra institución bancaria Lo consiguió Y está ganando Más lo que tiene Pum, pum Se solventa Y sin pedos Va bien Él va bien en su vida Optó por seguir No, en vez de buscar A lo mejor Invertirlo en algo Y generar Pues él dijo Yo sigo trabajando Me gusta trabajar O sea, yo sí Me gusta estar en ese motivo de vida Yo sigo trabajando Y también ganó esta parte Y pues a lo mejor Hasta lo que me dieron Estos pendejos Va a quedar como Un soporte a futuro O te lo vas gastando también O sea, poco a poco Pero ya no vas a estar pensando Verga, se me va a acabar, güey ¿Qué hago ahora? Sí Sí, ese es Es un pedo Y fíjate que es muy chistoso Cómo entendí eso yo, güey Porque yo no lo entendí Porque, ah, me dieron Clases de economía O un pedo así No, güey Yo lo entendí jugando GTA V, güey No mames O sea, güey Al final del juego, güey Independientemente de la misión Que elijas, güey Porque hay tres finales En el GTA V, güey Independientemente de la misión Que elijas Terminas con un chingo de barro, güey Y dices Ah, me vale verga, güey Y empiezas a gastarlo Porque, ah, chingue su madre Te vas al table, güey A la verga, güey Se lo avientas a un amor De, eh, chingue su madre, güey A la verga Nosotros con la cámara Eh, chingue su madre, güey Y hubo un momento En el que vi un cero Muy al lado del Del último número Que dije Ah, chinga Aguanta Sí, o sea ¿Qué pedo, güey? ¿Se va a acabar este pedo? ¿Cómo? ¿Cómo, güey? ¿Cómo que ya nada más Me queda una vuelta nuevamente De nueve para abajo, güey? Aguanta Y ya en el mismo juego Puedes trabajar en el mismo juego ¿Sabes, güey? O sea Te robas un taxi Y vas de taxista, güey Abres negocios en otros lados Y de repente te llega el barro, güey O sea Dices Ah O sea Si tengo un chingo de barro Me conviene invertirlo Para seguir recuperando barro Ah Mira tú Yo así lo entendí, güey Es una manera muy pendeja De entenderlo, güey Pero así lo entendí, güey ¿Sabes? Claro, güey Te puedo pasar que muchos Que llevas desde ¿Qué será? Porque no eres más conscientes A partir de secundaria prepa, güey El aspecto del dinero Que entiendes a lo mejor Tu familia De verga Se están esforzando por mí, güey El dinero Y a lo mejor una parte dice Voy a guardar, güey Y ganas Y cuando agarras tu primer dinero Te das cuenta Si sí vas a ser el que vas a guardar O el que vale barrio Lo va a gastar, güey Pero lo importante es Saber en qué momento Decir basta O en qué momento Pues te haces en cero, güey Y otra vez a darte cuenta Que valió barrio, güey O sea, que no No has aprendido, güey Tú ya lo aprendiste Ya lo aprendiste Y eso de cierta manera Porque pues igual me falta trabajar, ¿no? Para poder Tener ese ingreso, ¿no? Pero Ah, esa es la otra moneda de la cara Sí, sí, sí La otra cara de la moneda ¿Sería lista? Ahora falta la práctica Falta la práctica, sí, güey Entonces Pero pues es eso, güey O sea, vaya Realmente Muchas personas que Generalmente Podrían ganar mucho más dinero, güey O recuperar el dinero Que están Invirtiendo en ellos Invirtiendo en otras cosas ¿Sabes? O sea, en algún negocio En inmuebles En... No sé, güey O sea Varias cosas Que te pueden dar dinero De una manera pasiva Y que están bastante bien, güey ¿Sabes? Entonces es como Mira Es como Mira Hace no mucho En la cotorriza De hecho, güey Pense a que hay gente A la que le caga la cotorriza Hay cositas, güey De vez en cuando Que dices No mames Este cabrón Qué buena idea, güey Es muy cierto Lo que acaba de decir, güey Este... Ricardo Pérez Teniendo invitado A uno de los Shark De Shark Tank A este... Marcus Me parece que fue Y este Ricardo dice Yo tengo un... Un espacio En una plaza Que ese espacio Para que ahí se... Se haga O lo que sea Algún... Algún local de algo Ese local Es mío Y a mí me lo están rentando Y de esa renta Yo estoy pagando Mi renta De mi departamento Estoy pagando Mi canasta básica Estoy pagando Este pedo Y todo el resto Del dinero que gano Haciendo shows Y haciendo otras cosas Es para mí Y es como No mames Este hijo de puta, güey O sea Es como, güey No mames ¿Sabes, güey? Al Chile lo envidie, güey Porque es como No te pases Hijo de perra, güey Ya tiene el... Ya tiene el pedo Que le da El dinero para vivir, güey Y no es La cotarriza No es Sus shows Eso es para él, güey Lo que le da para vivir Es ese pedo que tiene, güey Es como... Hijo de puta O sea, güey No mames Hablando de ese tema, güey ¿Por qué crees Que aquí en Gustavo Madero Nuestro exalcalde Lobo Ese güey Creó muchos departamentos En fin En Sabazonas Creaba departamentos Porque ya ese güey Ya la gente no ocupa Ya no ocupa Volver a entrar De político, güey Ya ese güey Se puede acostar En su cama Y vivir de a gusto Sí Pues sí, güey O sea, entonces Es como, güey Pues es invertirle ¿Sabes, güey? O sea, el problema Es que ya nuestra generación Ya va a valer verga Con inmuebles Pero eso es otro tema, güey Ahorita Hablamos de eso Pero eso es otro tema, güey Pero... Pero sí Creo que Creo que una de las últimas cosas Que pueden ser envidiables Es en cuestión al físico ¿Sabes? O sea, que son como muy comunes Aunque no sé si todavía Porque con este pedo de Ah, el body positive Acepta tu cuerpo tal y como es Y que no sé qué Como que ya disminuyó ¿Sabes? Sí Yo digo que antes Sí era muy común Envidiar a un cuerpo ajeno Y ahora Ya te hablé tres kilos de retas Porque ves a la chava bonita Que te gusta Que está con el güey Más gordo del salón Pues vale Si ese güey lo logró Si ese güey lo logró Que yo Prietillo No pueda llegar A otra morra Prietillo Es que no puedo decir La palabra Desmonetizable, güey Pero güey Eres moreno En todo caso No mames Prietillo, güey Qué mal Qué mal Morenazo de fuego Güey No sé, güey Prietillo No mames Ya estás igual que Diana, güey Ay, amigo Es que aquí me veo más negra Y es como Cámaras, pinche Diana No mames Desmotizado Desmotizado Sí Pero El tema De lo del físico Pues la neta Sí Digo que me creerás Que nunca envidié De un físico Yo güey O sea, yo no he visto Veo gente mamada Y digo ¿Y cómo le harán Para cerrar sus Para alcanzar sus manos Por la estala? ¿Quién robó Se ven robots? Sí Se ven muy robots Muy tosco Veo a alguien muy flaco Y es como Trágale tantito papi Nada más eso Que no ocupas más Me da igual O sea, sí me da igual Mucho el físico De ambas partes Sí A mí Más o menos ¿Sabes? O sea, está raro conmigo Güey Porque Hay ciertas cosas Que yo veo Que pueden hacer Otras personas O que tienen otras personas Que mi manera De sentirme bien Por así decirlo Por no tenerlo Es Ah, si quiero Lo tengo ¿Sabes? Entonces Poder tuyo Hay Obviamente Hay ciertas cosas Que si digo Nah, eso Ni de pedo Podría hacerlo Aún si lo intentara Güey O porque ya lo intenté Y sé que no pude Entonces Hay como cositas Que si digo No, este pedo Sí, no, no mames Pero hay muchas que no Y el tema del físico Es una de ellas Güey O sea, cuando yo llegaba A ver gente mamada Y así Era como Ah, pero Solo que me ponga A hacer ejercicio O sea, si ya A la verga Y en parte Tengo razón Güey O sea, hace poco Me di cuenta Que llevo cinco meses Haciendo ejercicio Güey Y sí noto un cambio En mi cuerpo Güey Y sí me agrada más Güey Me falta obviamente Güey Pero me agrada más Güey Entonces es como Güey, o sea Mira A lo mejor Te podría decir En cuestiones del cabello Pero honestamente También ya me vale Verga Güey Es como Mira, me veo bien Güey Entonces Me vale Verga Güey Entonces Sí 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 Son como Cositas Que Creo que Pues tal vez Hace diez años Tal vez Si te podría decir No, sí Tengo envidia De ese güey Que está bien mamado Güey Que no sé qué Güey Así Pero es que No sé si sería envidia Yo siento que era más bien Como admiración ¿Sabes? Porque era como No mames Quiero estar así Güey ¿Sabes? Era como más Ese pedo No tanto de Ah, es que yo No podría estar así Güey Maldita sea Güey Que no Era más como Un güey Yo creo que Entonces Eso es más como Lo que se vería De ese tema Del físico Güey O sea El aspecto de mamado Yo creo que mucha gente Lo ve como Ahí debo llegar Güey O debo acercarme a él O sea El aspecto de Voy a ponerme así Yo a lo mejor Aquí voy Y a lo mejor Es un tema Que no Nadie me va a mentir Y decir que no Es a lo mejor Los rasgos faciales De la cara Que ves a alguien Que sí Tiene un nariz Que dices Esa nariz Yo la quisiera tener Güey ¿Sabes que no? No puedes hacer algo más Que una pinche cirugía Para tenerla O a veces Ojos azules Ojalá tuvieras Putos ojos azules Yo sí digo En mi familia Había un tío Un tío abuelo Que tenía ojos grises Me hubiera gustado Tener esos pinches ojos grises A ver qué tal me veía Güey Hay un pinche filtro En tiktok Que te pone los ojos Así Alguna vez lo usé Y fue como No mames Me veía bien padrote Ahí está el video En mi perfil Vayan a verlo No mames Me veo bien padrote Esos filtros Por ejemplo Pero sabes que Fuera del filtro Llegas al frente No eres ese güey No lo tiene No lo tiene Sí, no A barba O sea, hasta tú dices El cabello Tienes razón El cabello Sí, es algo que también Sí, es de mucha gente Envidia por eso Pero yo digo Más que ser mamado Así Esos aspectos Que sí te tendrás Que arreglar Una operación Para decir Es que ya Solo así puedo quedar O sea, ya vale Vargas Sí Sí, tal cual Creo que sí va Mucho más Hacia cuestiones Faciales Porque sí también No sé Creo que va más Híjole No quiero sonar No quiero sonar Bien machista O fifas Pero creo que sí va Más en cuestión A mujeres Este tipo de temas Es como que A la mayoría De los hombres Les vale verga No a todos Claramente Hay muchos Que sí Están muy metidos En ese pedo Michael Jackson Por ejemplo Pero Ajá Pero es como Sí creo que Va más en cuestiones Estéticas En cuestiones de mujeres Digo No por nada Salones de belleza Por poner uñas Sobre las uñas Te cobran pinches 500 pesos Por uñas Es como No te pases de verga Y las mujeres Te dicen Vale la pena Pagarlo Sí Si alguna mujer Llegó hasta este punto Pensó Y lo vale Y es como A la verga No sé No lo sé O sea Que fíjate O sea Sí Sí considero Que está bien Hacer cierto gasto Para lo mejor Cuestiones de Higiene incluso Higiene Pero Pero ya Para cuestiones De Ah me voy a arreglar Este pedo Me voy a maquillar La nariz Para que hacerla De cierta manera Porque no me gusta Mi nariz Es como de Pues es que Ahí es en donde Va el body positive Ahí es en donde Tienes que aceptar O sea Son cosas Que en teoría No Puedes cambiar En teoría Porque naciste con eso A menos que hagas cirugía Obviamente Pero eso ya Incluye cuestiones Quirúrgicas Que en teoría No son naturales Entonces Pero Sí Igual Sí hay momentos En donde Sí he llegado A envidiar Ciertas facciones En caras ajenas Que digo Es que Esto Tener Este pedo Esta parte De la barbilla Cuando veo personas Que se les marca Más fácilmente Es como De hijo De tu Perra madre Si se ve O sea Me gusta como se ve Y es como Chingado Igual a mi papá Si le sale bien La barba Así en toda esta parte Es como Güey Déjatela Tú ya Puedes dejar el chile Poblando Tallándote Que fíjate También ya O sea Sí he ido Aceptando Más fácilmente Esos temas En mi cuerpo Güey Sí Pero igual Sí Claro que hay un momento En el que dices Pero ¿Por qué a mí no? Sí Sí Claro que sí Güey Me lleva a la verga Güey Aquí nos tocó vivir Dice un programa De televisión Básicamente Aquí nos tocó vivir Ni pedo ¿Algún otro ejemplo Que te ocurra amiguito? Otro como tal Ya hablamos del dinero Ya hablamos así De la fama De lo físico Como que son muy principales Esos ¿No? Es que es lo Lo que regularmente vemos En general O sea de la envidia Es lo que Uno personalmente Te ha llegado a dar En algún punto Ya me acordé ¿Cuál era la pregunta Con la que quería cerrar Este pedo A ver Hala Una cosa Que tú Envidies de mí Yo voy a decir Una cosa que Envidie de ti Y una cosa Que tú consideres Que la gente Debería envidiarte Güey Que digas Al chile Este pedo Que yo puedo hacer Que yo tengo Que hay En mi En mi ser Lo deben de envidiar Hijos de puta Güey Envidie de todo Perros Este no De ti De ti Tú vale madrismo General Con la De los demás Güey Estoy envidioso Vele 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 Claramente Si lo envidio Porque yo si soy A veces Un poco mal Deable En el aspecto De Que sé Que si hago esto Y lo ve Las demás personas Me van a decir Como que Pego Se van a dejar Entonces Ya no hago Lo que yo quiero Porque quiero Que la sociedad No me vea Con ese tipo De De disgusto Puede ser Que a lo mejor Lo aquí Mientras hemos hablado He soltado un poquito más Y he dicho otras cosas Que si ya Como que Cualquiera te escucha Y no le A uno no le gustaría Otro si Pero pues ya me vale madres Porque Como que aquí si me siento Contagiado en ese aspecto De pues vamos a hablar Opinar Y a la chinga Su madre ¿No? Si Pero ya solo Personalmente yo Mi punto aquí Sentado Y pasa algo Que no me agrada Y Y una parte de mi grita Ve y Dile que pedo Güey Alguien se acerca Y me dice algo Y Güey Dile no mames Güey Y así Y es como Bueno Está bien Es mejor no hago Pendejo No lo me hago Así Que no vi nada O Está bien Ya me dijiste Eso Pues todavía No pasa nada Es como Güey No mames Tienes voz Tu opinión Cabrón Porque luego Lo que pasa Es que se vuelve Se empieza a repetir La cosa Es donde tiene La bronca Ahí viene el típico Se agarra Su pendejo Sí Hay maneras De mandar a chingar A su madre A la gente De manera elegante Amiguito Hay maneras Sí Claro que hay maneras Pero Sí No sé si sería un Madre madrismo El que tengo Algunos le dicen Cinismo Güey Pero Puede ser Tú como lo catalogas Yo lo catalogo Como no tengo Por qué mentirte ¿Sabes? O sea Es pues Yo digo Que es perfección Yo digo Que como soy Dios Güey Pues me tienen Que escuchar No Pero o sea Sí Sí va más Hacia un Pues bueno No te estoy No te estoy mintiendo No tengo por qué mentirte Güey Y voy a tratar De decirte las cosas De la mejor manera Que pueda Güey Y una disculpa Si no me sale De la manera Que yo quiero Quiero que sepas Que no lo digo A manera de ofensa Lo digo Porque no tengo El vocabulario Para decirlo De otra forma Pero Sí es como muy Sí Sí termina saliendo Mucho vómito verbal De repente Güey Y la gente Sí se queda así Ay este pinche cínico Que no sé qué Es como Pues güey Soy honesto ¿Qué quieres que te diga? O sea No te digo las cosas Te miento O sea güey No mames O sea Sí O sea Es como Pues güey O sea ¿Por qué te voy a mentir Güey? No mames Pero Sí te digo Muchos Sí hubo un momento En el que sí me dijeron Güey Es que eres bien cínico Te miento entonces O qué verga güey Ching Y me puté Sí soy güey ¿Qué puedo decirte? Creo que una cosa Que puedo envidiar Mucho de ti güey Una Es en cuestiones Del deporte güey Porque Una parte de mí Sí le hubiera encantado Hacer deporte Sobre todo O natación O Básquetbol güey Eran los deportes Que más me gustaban güey Cuando aprendí natación Güey Yo dije güey Quiero Quiero hacer esto güey ¿Sabes? Me gustaba mucho güey Cuando estuve en el CCH Y estuve jugando Básquetbol güey Fue como de güey O sea Obviamente nunca jugué De nivel profesional Ni mucho menos güey Pero a diferencia De con los que me juntaba Que eran de fútbol güey Encontré un grupito Que era como de No a nosotros Nos gusta el básquet güey Y fue como No mames A huevo A mí también güey Y hubo un partido güey Partido pues Entre comillas Que Fuimos contra La selección de Vallejo Güey O sea Dos güeyes De la selección de Vallejo Y nada mames Nos dieron una Putiza nivel Desde no te pases de verga Pero güey Me sentí increíble Porque dije güey Quiero ver Cuál es mi nivel Contra estos güeyes Que entrenan Que hacen Que este pedo güey Quiero Quiero que me den En la madre No hay pedo Pero quiero que se esfuercen Porque si yo Que no entreno Hago que se esfuercen Puta güey Y lo logré Fue como Huevo güey O sea Obviamente me ganaron Me burlaron De maneras que yo dije ¿Cómo hizo eso güey? Pero dije güey Se está esforzando Y ya con eso Para mí fue como Dicto Tiene que sacar Los prohibidos Para ganarme Ajá güey Sí o sea Tiene que sacar La magia De su entrenamiento Para ganarme Güey Eso me gustó mucho Pero pues nunca lo hice Nunca tuve Esa determinación Nunca tuve Tanto ese apoyo A lo mejor güey Y te digo Más que nada Creo esa determinación De realmente decir Quiero hacer esto güey Entonces Si ese pedo güey Si es algo que digo güey Eso No mamesito Lo envidio güey Porque es como güey Todas esas anécdotas Que dices del deporte De cuando has ganado De cuando has hecho cosas Por el equipo En el que has dicho güey Yo aquí fui El de no te pases De verga güey Es como de puta güey No mames Si me da envidia güey Si es como güey O sea que chingón güey Pero chale Sí o sea Eso güey Es lo que yo te envidio güey ¿Cuál dirías Que es la cosa Que te tienen que envidiar güey? Que dices Al chile esto envídiamelo cabrón Porque me la pelas ¿Cómo lo podría decir güey? ¿Cómo va güey? Sin vaselina Que entre No pues me estaba pensando Que dijiste eso Yo hay veces En que Que mejor es algo Que me falta Fuera del deporte Simple dicho Pero En el deporte Luego tengo Tengo un buen liderazgo Pero tampoco Voy y lo presumo Entonces es como Esa ¿Qué sería? Pues nobleza Esa parte de nobleza En la cual Sé que Fui el más chingón No sé que hice algo Pero no es como Que yo corro Y te digo Güey me la pelan todos Yo hice la chamba No No ¿Viste cómo me la peló? Su jueguito me la peló O sea no No me gusta Y cuando la gente Me lo llega como A reconocer Tampoco es como Que Ay soy un culo No o sea Bueno gracias güey Pero pues Yo hasta lo digo Me cagué ese día Fue tu suerte güey O sea no No te voy a decir Soy un verga Si lo logré güey O sea los demás Te lo dicen Es que pinche el vano Lo volví a hacer güey Y yo te puedo decir No pues o sea Fue un día En el que se me dieron Las cosas güey Todo gritó Brotó Y se dieron la situación O sea Salió Salió E igual O sea a lo mejor No tan constantes En el deporte Pero igual En tema personal Cuando tengo una buena idea O cuando este O cuando pasa algo Que yo llego a solucionar Si es como Ah pues llegué a esto Como que trato de justificar Mucho por qué llega esto Para no decir Soy muy vergas güey Y a veces A lo mejor no está mal Como que tú mismo te digas Eres vergas güey Porque Pues eso te ayuda A ti en tu ego Personalmente es como Tú vete güey Créetela güey Créetela hermano No güey Porque luego terminas Sin reacciones En tus publicaciones En Facebook Pero pues Ahí va como que Mi punto Hay gente que sobrepasa Mucho ese aspecto De créetela güey O gente que como No conoce Ese aspecto De créetela Cuando llega la primera vez No mames No los bajas De su pedestal güey Saludos Entonces le digo Que esa parte Mira como Esa nobleza Que tengo De aspecto De no No estar como Presumiendo Lo que hago Mis logros Etcétera Siento que Hay muchos Que me deben Envidiar eso Porque no No conozco muchos Que en verdad También lo hagan así Si no Si no Bien Bien Si Es una buena manera De decir Güey Esto Se me da Sabes Si La mera verdad Es que si Creo que Una cosa Que podría decirle A la gente Que Si Si Podrían Envidiarme Pues yo creo Que va O sea Mira Si Si tengo Una Una idea De que sería Pero voy a sonar Tan pinche mamón Que no lo quiero decir Qué modo Te acabas De meter en pedos Hazlo Es que Ok Voy a tratar De explicarlo Ok Muchas veces Me ha pasado Que Estoy viendo Algún tema Lo que sea Y llego A cierta Conclusión Que es como Güey O sea Este pedo Puede estar Interesante O este pedo Puede estar Encaminado Hacia algo Bueno Hacia algo Correcto O estoy viendo Alguna discusión Sobre algún tema Cosas por el estilo Y es como Ok Este güey Está viendo Esto 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 Y esto Güey Y si te vas Por aquí Hacia otro lado Y si haces Esto aquí Y pues güey Podrías llegar A este otro lado Sin ser tan totalitario Güey Y podrías abrir Un poquito más Güey Dándole espacio A este otro güey Que te está debatiendo Güey Y podrías llegar A converger en algo Los dos Que estén bien Con esa convergencia Entonces Es Una manera De entender Las cosas Que yo tengo Que es como No sé Es que si suena Bien mamón Mi manera De entender Las cosas Básicamente Es lo que Si siento Que la gente Podría envidiarme Muy fácilmente El problema Está En que la gente No llega A mi punto De vista Porque en el momento En el que yo Acabo de decir esto La gente dice Este es un pinche mamón De mierda Que es un pendejo Güey ¿Sabes? Rebeca me lo dijo Rebeca me lo dijo También güey En el episodio De mamadores Rebeca me dijo Es que Eres el mamador Güey Que cree que siempre Tienes razón Sin razón alguna ¿Sabes? Y es como Es que no estás Entendiendo lo mismo Que yo ¿Sabes? Ya se cerró Y no llego al punto En el que Como tú dices Te puedo decir Que tengo razón Pero te voy a demostrar Porque tengo razón Tengo los argumentos Para decir por qué Me faltaba eso Hace varios años Güey Cuando Rebeca me conoció De esa manera Güey Que es donde Muchos de la universidad Me conocieron De esa manera Güey Es como Sí, es verdad Güey Me faltaban muchos argumentos O me faltaban Más bien las palabras Para poder expresar Mi punto de vista Güey ¿Sabes? Entonces Hoy en día Me es más fácil Poderme expresar Güey A lo mejor Y termino repitiendo Palabras Güey O algo por el estilo Pero ya me es más fácil Ya puedo explicarte Mi idea Entonces Eso Esa manera Distinta De entender Muchas cosas Ok, todos Están viendo Por A, B A, B A, B Es como Y si te vas Por T y X Güey A lo mejor Ahí está la solución ¿Sabes? Güey O sea No se trata De seguir a huevo En línea A ver hasta dónde Llegas con ese pedo Es como A lo mejor Ya está por acá Güey ¿Sabes? Y me ha pasado Que Temas escolares Vámonos a eso Que ha sido como Güey Es que no le entiendo a esto Y es como Ah, pues es que yo La entendí así 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 Güey Ah, sí Sí es cierto Güey Sí, esto funciona Así Ah, sí, gracias Güey Que no sé qué Y es como Sí, de nada Y es como ¿Cómo no le entendiste? Güey ¿Cómo es que no viste eso? ¿Por qué no entendiste esto? Que es tan fácil Güey Y es como Pues es que a él No se le hace fácil A muchas personas Muchos temas Se les hacen muy difíciles Y a mí no Como dijiste Muchos buscamos un orden Y tú en tu desorden Encuentras más rápido Más camino Entonces es como Chinga, güey Güey ¿Qué pedo? O sea De repente Sí me causa muchos problemas De repente eso, güey Porque sí es como Güey No puedo explicarme Como yo quiero, güey Y termino viendo Como el pinche mamón soberbio Que soy, güey Porque sí soy No voy a decir que no Claro que soy, güey Porque cuando les demuestro Que tengo razón, güey Es como Güey O sea ¿Qué parte de Soy un dios No estás entendiendo? Sí Y también eso, güey Mucha gente cree Que realmente me creo un dios, güey Es como Cálmate un chingo, güey O sea Sí soy un mamón, güey Pero Pero estoy reconociendo Soy un mamón, güey O sea Yo sé que soy un mamón, güey Mantente en ese punto, güey ¿Sabes? Va a haber ocasiones En donde me la voy a cagar, güey Claro que la he cagado Putas mil veces, güey Pero esas diez veces Donde le he tenido La razón absoluta, güey Es como Mira Entonces En pocas palabras Esa parte envidiable Que podría tener La gente de mí Cuando me conozca Es Esa manera de pensar Tan distinta Porque sí me he dado cuenta Y sí voy a reconocer, güey Que sí es una manera distinta De ver las cosas O sea Durante un tiempo decía No, güey O sea A lo mejor Nomás estoy loco a la verga, güey Mejor no digo nada Porque No, este güey llegó a otra conclusión Que yo ni había pensado No mames, ¿no? Y es como Claro Porque ese güey se fue por A, B, C, D, E, F, G, H Yo no Yo empecé por Z, X, Y, W Y es como Ah, chinga Entonces Sí, es como Ah, verga, güey Está padre Sí, la verdad Yo no había pensado así Yo como lo dije ahorita Todos ocupamos un orden Para poner tu Tienes que poner tu cabeza En orden Esa es una frase Muy clásica, güey Sí Estás acostumbrado al Como te dicen, ¿no? Ve lo de Esquera a derecha Entonces llegas a Japón A ver lo de derecha Esquera es como Vete a la verga, güey ¿Qué es esto? Sí Ese punto de ver las cosas Desde otro ángulo Puta, güey Luego a mucha gente Le cuesta un trabajo, güey Y es como Güey No mames Y La gente envidia eso Porque tú llegas a la solución Y ellos no pueden La inteligencia Es otra parte De la envidia Que me salió ahorita De los sistemas, güey Sí Sí Es como Vale verga, güey Es tan fácil Como agarrar el teléfono Y prender la cámara Y a ver qué está pasando aquí, güey Vamos a verlo desde la cámara A ver qué está viendo la cámara Tan fácil como eso, ¿sabes, güey? Pero Sí, esa parte Yo diría que es como Una vez que me conocen Podría ser envidiable Una vez que me conocen Porque también Si solamente se quedan Con lo que estoy diciendo aquí No van a querer conocerme Porque hazte pinche mamón de mierda, güey Y es como No van a querer darme la razón Entonces hagan lo que quieran Sí, es como Mira No, güey Así no funciona esto, güey Aquí es un juego de Yo tengo la razón Y tú te callas, güey De nuevo Ay, güey Güey, no mames De repente también siento Que ya lo hago de manera de personaje Porque ya Ya ni siquiera a veces lo digo Porque realmente lo sienta A veces nada más lo digo Por seguir el mame Que se hace A través del mame Que yo ocasioné, güey Y es como Vamos a estirar la línea A ver hasta dónde llego, güey Y es como ¿Sabes? Pero no es tanto Porque yo diga Sí, yo soy así, güey No, es más que nada Porque la gente Ya cree que soy así Y es como Ah, sí, a ver Vamos a ver hasta dónde llego, güey Sí, vamos a ver Hasta dónde llego, güey ¿Sabes? A ver A ver si es cierto Que soy tan mamón Como tú dices Porque ¿Sabes qué? Yo no tengo amigos mentirosos, güey Y si tú dices Que soy un mamón de mierda Sí soy, güey Y cabrón, güey Y cabrón, güey Sí, entonces También eso, güey Qué bonita forma De cerrarlo Claramente, amiguito ¿Algo más Quieres agregar, amiguito? No, una cosa más Todo bien Nos vamos con este final, güey Muy bien, pues Pasemos entonces a conclusiones, amiguito ¿Quieres ir tú primero? ¿Quieres que vaya yo, amiguito? Sí que es yo La primera conclusión Que no está la Simplemente, pues Yo creo que nada Hay que saber Enfocar bien nuestra envidia Vamos a tenerla O sea, es algo Que vas a tener Va a haber algo Que sí Y sí veas en otra persona O situación En la que tú digas Ay, quisiera estar ahí O, ah, me quisiera tener esto Pero es Digo, saberle enfocar No No, este Dejes que te gane El hecho de en verdad La envidia A veces Sí, es cierto Unos ven la envidia Y de ahí se motivan Para subir O sea, es verdad Que eso sí llega a pasar Pero regularmente Vamos a la realidad Que es Llega la envidia Te da coraje Sientes que te mereces todo Pero no haces como los méritos Entonces No, no, no Mejor sí vete al camino De voy a enfocar bien mi envidia Para, pues, si quiero esto Pues lo va a tener, ¿no? Y pues El segundo es Quírete Porque, pues, como hablamos Del tema de De la envidia física O de ese tipo de envidia Pues quírete Si ya estás así Y así es Así tienes amigos Así Gente te ve Y hasta te envidia a ti Por X razón Que son tus amigos No está mal a veces Me da un amigo Porque te envidias A lo mejor Un rasgo como el que ahorita Hablamos, César y yo De que envidias De otra persona Es válido También eso es válido Pero, pues O sea, si en verdad En verdad Tú estás de la Ultraverga, güey Yo creo que lo sabrías Enseguida Enseguida te darás cuenta Y como lo dijo César La gente que gana dinero Se vuelve solitaria Y por ende Son los que más envidia tienen Por eso mismo Hasta de su misma Hasta de su misma Estar solitarios O ser envidia De envidia Sí Eso es muy cierto Amiguito Pero, pues sí Mira, creo que yo Como conclusión Lo último que voy a decir Es simple y sencillamente Lo mismo que tú dijiste Amiguito Controlen la envidia La envidia es algo Muy natural Es lo más normal Que tenemos Como seres humanos O sea Queremos lo que otras Personas quieren O tienen Es normal, güey ¿Sabes? Simple y sencillamente Es decir, güey O sea, ok Esa persona tiene esto, güey Pero yo también tengo esto También soy esto También hago esto, güey O sea Reconocerte a ti mismo, güey ¿Sabes? Porque muchas veces Pasa que las personas No se reconocen, güey No saben lo que están haciendo Y lo hacen De manera inconsciente, güey Ha pasado muchas veces, güey Que cuando le preguntas A una persona Oye ¿Tú qué envidias de mí? Por ejemplo, güey Y te dicen algo Que muchas veces Es como Ah, chinga ¿Hago eso? No mames No soy yo Pasa, güey Porque la gente No se da cuenta De lo que hace, güey Aún cuando son cosas buenas, güey Y es como Pues, güey O sea Reconócete Entiende qué es lo que haces, güey Ve cómo funciona, güey Ve si te funciona realmente Porque a lo mejor Ya estás haciendo algo Que te está dañando ¿Sabes? Y no te has dado cuenta, güey Entonces Pues sí es como de Güey, o sea O sea Mínimamente Reconócete También cuando tengas envidia Ve de dónde viene esa envidia ¿Sabes? Porque muchas veces Viene justamente Porque no se reconoce Lo que tienen Y es como de Ah Es que ese güey tiene esto Que yo no Y es como Sí, pendejo Pero tienes esto, esto, esto Esto y esto No te pases de verga, güey O sea No mames que estás envidiando eso, güey Es como Güey ¿Sabes? Entonces es como Sí, o sea Es como, güey O sea Reconózcanse Amense Apreciense Y véanse al espejo Y díganse a ustedes mismos Esto es arte Aprécienlo Y ya, güey Soy Dios Simple y sencillamente eso, güey Sí, claro, güey O sea, güey Soy un Dios benemolente, güey Le estoy dando el conocimiento Que yo tengo a la gente aquí, güey Y no lo aprecian, hijos de puta, güey Pero Pero Sí, güey Híjole Sí 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 Sí, yo espero que la gente No se crea realmente Que soy el mamón de mierda Que intento parecer aquí, güey Porque Mira No lo eres Llego a hacerlo Sí, llego a hacerlo Claro que llego a hacerlo, güey Pero también en parte Es por mame, güey O sea, sí es porque digo, güey Me da risa esto, güey Me da risa las reacciones Que tiene la gente, güey El problema es que Sí me he dado cuenta Que luego la gente No entiende que estoy Simple y sencillamente jugando, güey Y dice, no Es que este güey es así Y es como ¿Qué, güey? ¿De qué hablas, güey? O sea Ya me ha pasado, güey Ya me pasó dos veces, güey Que No sé Jugando justamente Que van y me dicen No, es que A ver, César Avientate tu comentario Cancelable De que las mujeres Están pendejas Y es como ¿Qué, güey? ¿Por qué voy a decir eso, güey? No mames, no sé ¿De dónde sacaste esa ¿De dónde sacaste la idea, güey? De que yo pienso eso, güey Es que, güey Ya, ya me preocupé, güey Es que, güey ¿De dónde sacaste eso, no, güey? Es que, güey ¿Qué pedo? Me está en tu cabeza O sea Tengo mil comentarios Para decirlo Pero no mames No, güey No Es que no, güey O sea, no ¿Sabes? O sea, realmente no De la nada no lo haré, güey No lo haré De la nada no Deja tú de la nada No es que Ah, tengo que O sea Deja, organizo mis ideas Y te lo digo No, güey ¿Por qué no pienso eso, güey? Y es lo que te decía En un principio, güey O no sé si te No sé Hace rato, pues No tengo por qué mentir, güey No tengo por qué, güey Sí he llegado a mentir Pero, puta Son contadas, güey Con los dedos de mis manos Y me sobran dedos, güey O sea, no Yo no miento, güey El momento random del día, güey Cuando llegan Y te piden un comentario Sí, güey O sea, de repente Y es que, güey O sea, aviéntate Tu comentario cancelable Que no sé qué De que las mujeres Es, güey ¿De dónde sacas Que yo pienso eso, güey? Y es como Vale, a lo mejor viste De este video que hice Güey ¿Viste el contexto De por qué dije eso, güey? Exacto Güey, estoy jugando, güey Estoy mamando, güey ¿Sabes? No lo estoy diciendo En serio, güey No mames Y el problema es que la gente Cree que ya es Sí, güey Yo lo digo en serio Y es como No mames, no, güey Sí, güey De repente también eso, güey Es como, güey No mames La gente no entiende mi humor, güey Soy un dios, güey ¿Qué voy a esperar de la gente, güey? Malditos humanos, güey Sí, pero sí Es como Ah, cabrón, güey Qué pedo, güey Sí, pues Entonces Pero bueno, pues ¿Algo más que quieras agregar, amiguito? Nada, amiguito Estamos bien Ya estamos chidos Va, pues Entonces Pues eso ha sido todo por esta ocasión Espero se hayan entretenido Espero les haya gustado Y sobre todo Hayan visto realmente Que no necesitan envidiar Todo lo que ven a su alrededor Tienen cosas valiosas También ustedes Quiéranse Amense Por favor Y pues nada Mierda, güey Qué bueno que ya no estoy ahí Pero bueno Se siguen siendo los mejores Pero mierda Se les aflote, güey Entonces Qué manera tan sutil De decirme que soy una mierda Güey Gracias, güey ¿Ves, güey? Hay formas elegantes De decirlo, güey Pero bueno, pues Si les gustó este video Denle like Compártanlo Para que más gente sepa Que estamos hablando De este bonito tema Y compártanselo con su compa Que dices, güey Al chile Tengo envidia, güey Y díganle por qué Porque a lo mejor Esa persona A la que le tienen envidia No tienen ni puta idea De que tiene algo envidiable Y le pueden hacer el día, güey ¿Sabes? O sea Decirle, güey Te envidio esto a ti Que haces esto Que puedes esto Que dices esto Que piensas esto, güey Puede ser un gran cumplido, ¿sabes? O sea, la neta Puede ser un gran cumplido Porque es como de, güey Reconozco Que tienes este pedo, güey Que está bien chingón, güey Y que yo quisiera tener, güey Y es como Ah, cabrón Tengo algo chingón ¿Yo? ¿No mames? Sí, es como, güey ¿No mames? ¿Sabes? Entonces, mira Y pues nada Pues eso ha sido todo por esta ocasión Nos vemos en un siguiente podcast Ahora sí Antes de subir este video Ya se subió el video de Avatar La leyenda de Corra Por fin Me tardé casi un mes, güey No te pases de verga Échale ganas, güey Me mamé Me mamé, güey No, no mames Pero ya por fin se subió Ya lo pudieron ver Vayan a verlo Si todavía no lo han hecho Y pues nada Nos vemos en un siguiente video O en un siguiente podcast Chao Chao Chau 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 Chau